La lección bíblica para el día de hoy lleva como título un momento del destino. Apocalipsis capítulo 14 y los versículos 14 y 15 dicen así. Entonces miré y vi una nube blanca y sobre la nube a uno sentado semejante al hijo del hombre con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Y del santuario salió otro ángel y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Toma tu hoz y ciega porque ha llegado la hora de cegar y la miez de la tierra está madura. Dios siempre habló a su pueblo y presentó una verdad pertinente para su pueblo, para los vivientes. Es lo que algunos llaman una verdad presente para esa parte de la raza humana. Por ejemplo, Dios advirtió sobre el diluvio, Génesis 6, 7. Esa era una verdad para ese tiempo. Debían aceptar entrar al arca o no entrar al arca. Dios advirtió, por ejemplo, sobre la primera venida de Jesús. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 9, versículos 29 al 27. Esa profecía que anunciaba, que apuntaba a la venida de Cristo Jesús por primera vez acá en la tierra, hecho carne, hecho como nosotros. Esas personas debieron decidir creer en esa primera venida, aceptar la venida del Mesías o rechazarla. Dios también ha advertido sobre los acontecimientos finales de la historia, entre ellos el juicio preadvenimiento, que también fue anunciado en Daniel capítulo 7, versículos 9, Daniel capítulo 8 y versículo 14, como también otros versículos, donde se anunció que antes de la segunda venida de Cristo Jesús iniciaría un juicio, un juicio preadvenimiento o un juicio investigador, como también se le conoce, para advertirnos a nosotros en qué etapa de la historia de la raza humana nos encontramos y qué acontecimientos iban a pasar para que tú y yo estuviésemos listos. Por eso, en conclusión, podemos decir que Dios nos ha hablado justo en el momento, con el mensaje preciso, con la advertencia necesaria y con la invitación correcta, que es a estar del lado de Él, para tener, en este caso para nosotros y para todos los que creyeron por fe en Él, vida eterna y vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, el mensaje de los tres ángeles, en realidad, es el mensaje para hoy día. Es el mensaje a creer y es el mensaje a anunciar. ¿Por qué? Porque es el mensaje justo para el tiempo del fin y debe predicarse a todo el mundo. A todo el mundo. Así que hay un momento decisivo y el momento decisivo es ahora de presentar el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones. La primera. Dios siempre ha tenido una verdad presente para su pueblo. Hoy, la verdad presente para tu persona y mi persona es el mensaje de los tres ángeles. Segunda lección. El mensaje de los tres ángeles es el último aviso de misericordia de Jesús. Un llamado que nos saca de nuestra propia justicia y nos lleva a confiar en la justicia de Jesús. Entonces, debemos elegir a Cristo, rendirnos a Él y serle obedientes. Y las decisiones que tomemos ahora, sin duda, afectarán las decisiones que tomaremos en la crisis final que tenemos por delante. Que Dios te bendiga. Soy Eber Oblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias por ver el mundo. Amén. Muy bien.